Yo sigo convocando el silencio. Vamos a hacer un poquito de silencio para seguir escuchando la palabra esta vez en música. Y el profesor de la Unidad Educativa Estadal Dr. Rafael Sergio conjuntamente con esas voces vamos a despedir por hoy esta hermosa fiesta. Invito a toda la gente y la doctora que se sientan a ti a disfrutar de este pedacito de vida que nos están regalando hoy. No sin antes dar un agradecimiento desde la Secretaría del Poder Comunal para la Educación a la profesora Iris Morales vamos a darle un fuerte aplauso a la profe Iris que está por allá está sentadita ya a la profesora Diomari que se escuche en el cielo ese aplauso a la profesora Mauri Mota a la profesora Vanessa Alcategui al profesor Pinto a ver quién se me escapa ya la nombré a la profesora María Ibarra pero hay hambre no oigo un aplauso no oigo un aplauso a la gente hermosa de este sonido a mi amigo Richard a Negrura un aplauso a Joel a todos a todas muchas gracias por esta hermosa compañía y sin más preámbulo maestro en panel a奶 la luego a la a la fellows a las a tomar Pod Se paró el helón, el enemigo desde la extracción Despertó una canción en un rincón del corazón Son de aquí, son de allá Se fueron sin poder hablar, su familia somos todos Y nunca vamos a olvidar Amigo, conmigo puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta, conmigo canta, gritaremos basta ya Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar Yo estaré, tú estarás, nunca nos podrán callar No nos va a quitar la esperanza de vivir Ver un mundo sin temor, donde poder ser feliz Amigo, conmigo puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta, conmigo canta, gritaremos basta ya 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 Canta, gritaremos basta ya